se considera que dar a conocer la información requerida permitirá transparentar el proceso de consulta al pueblo zapoteco, cuyos integrantes aportan su visión de desarrollo en la vida pública y al mismo tiempo permitirá reconocer que las medidas adoptadas por el Estado protejan los derechos de los pueblos indígenas en el marco de tales proyectos y deriven de su opinión o bien de la emisión de su consentimiento. No podemos construir un futuro sostenible si seguimos excluyendo a los pueblos indígenas, por lo que hay que fomentar que el acceso a la información sea el puente entre los pueblos originarios y desde luego el desarrollo sostenible.